1,2 Burla, burla, burla y maldición Os va a retar no al ser detrás de esta canción Burla, burla, burla y maldición De veganismo extremo ¡Otra ración! ¡Otra ración! Hombre, es una vergüenza Pero si mientras el alcalde no tome medidas Sabéis tú, el alcalde en aquella ocasión Parece que él estaba fuera dos ocupas Pues fue bien ocupada Está comenzado el edificio Que está destrozado Y cuando estaban los ocupos ahí Pelo menos estaban limpios Y arrao Lo tenían y cantaban ahí Y hacían cosas No sé por qué lo quitaron Y ahora mira Están cayendo ahí cosas ahí De las palomas al suelo Mira cómo ponen Que los dejen en paz Ya por lo menos los tienen limpios Hombre, si no No es de ellos tendrán que desocuparla Digo yo Nada, nada No me he enterado Y ya la otra vez Es gente que a mí no me molesta O sea, en lo más mínimo Mientras no hagan ruido y no moleste Yo vivo con una señora mayor Y mientras haya ese respeto Yo, a mí no me molesta Muy bien No me he enterrado No me he enterrado